¡Vámonos! 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 ¡Ay, qué bonita te ves! Con tu vestido blanco Si te llevo al par Ahí te están chiflando ¡Ay, qué bonita! Te ves con tu vestido blanco Si te llevo al cine Ahí te están mirando No, no, por favor Ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor Que lleves celos, tú me estás matando No, no, por favor Ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor Que lleves celos, tú me estás matando ¡Saborcito! ¡Échale! No, no, por favor Ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor Que lleves celos, tú me estás matando No, no, por favor Ya no te pongas un vestido blanco No, no, por favor Que lleves celos, tú me estás matando No, no, por favor Venga, ese gran apetito Venga, ese gran apetito